Un año que para nosotros en líneas generales tuvo un buen balance, somos nuevos en la liga, el plantel nuevo, lo tuvimos que formar dos veces durante el año, se fueron jugadores, otros jugadores por temas laborales dejaron de venir y bueno, lo tuvimos que armar de vuelta a mitad de año, ahí fue cuando pensamos el pico alto y después en esta clase de campeonato cuando te lleva miércoles y domingo a jugar varios partidos, la falta de plantel se nota y bueno, en líneas generales el balance es bueno, hoy terminó mi trabajo, el balance fue el que te dije, para nosotros fue positivo, jugamos con lo que tenía el club, apostamos mucho a la gente de la casa, pedimos en puestos específicos creíamos que faltaba un poco de experiencia ahí y después jugaron todos los muchachos de la casa, a veces cuesta un poquito en un club que no tiene mucho arraigo en menores, cuesta un poquito a veces, pero está, el balance nuestro es bueno, termina acá, después los dirigentes verán las conclusiones que sacan ellos del punto de vista de ellos, pero está, te digo, lo de este año, yo te puedo decir que este año para nosotros fue bastante bueno, pero es un campeonato durísimo, son muchísimas fechas, tienen que hablar, es espectacular, porque a veces tenés campeonato corto y pedís jugar más fechas, digo, en este caso jugamos muchísimas fechas, la ventaja de que empezamos todos iguales, pues no se da ventaja como pasa en San José con los cuadros de la Copa, igual vos empezás a jugar el campeonato y ya ellos tienen tres meses de fútbol, digo, en este caso es un campeonato muy serio, estamos todos en igualdad de condiciones, ni que hablar que algunos apuestan más alto que otros, pero no, no, la verdad que una linda experiencia, una gran liga, gente muy buena, nosotros fuimos a todas las canchas, nos han tratado muy bien, la verdad que en eso es un espectáculo.